¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Co-y Un, dos, para eso Sacaron matina, mierda, recuperarla Penota profunda, vino para Spencer Lo marca Catano, enganchó Escapó, cambió de pierna, centro ¡Ya caí la cabeza ca y la está cerrita! Y quien más estrella está poniendo de todo A, no dejaron parar la ca, y se mando Moral ¡Tiro! ¡Fuera! ¡Fuera!